partamos ya ya voy a poner mi cámara en grande eso ya entonces hagamos un repaso de los ingredientes le damos seis tomates medianos una zanahoria mediana y yo como voy a hacer medio tengo la mitad tengo los tres tomates tengo una zanahoria chica es una una vara de api yo tengo media después dice un trozo de un centímetro de jengibre yo tengo aquí como un centímetro pero no lo voy a usar todo ya tengo el aceite el labio es con ojos sin hoja yo voy a usar la vara nomás sin la hoja si queréis se lo ponéis con la hoja pero yo agarré esta que está allá afuera y listo en una una de esas si le vas a poner hoja no le pongas mucho para que no quede demasiado fuerte el sabor a apio la idea es que no no invada que acompañe pero que no invada ok que más sal aquí tengo la sal diez y media cucharadita yo le voy a echar no sé si menos o más y voy a ver el azúcar que también tengo un poquito menos ah pimienta negra entonces voy a agarrar mi molinillo voy a echar fresca aquí está la pimienta negra y para la niño con el que se sirve que se hace después es en las semillas de comino quiero esto quiero no sé si lo van a poder ver bien se ve bien ahí o no si teníamos de la sopa palestina teníamos semillas de comino ya ok un poquito de de ajo aquí le voy a echar yo un par de de cómo se llama pizcas un par de pizcas y ah cilantro me faltó el cilantro después lo saco ya porque el cilantro es importante lo tengo en la frida ya y si uno no tiene cilantro porque lo puede reemplazar por albahaca no yo no lo reemplazaría por albahaca porque también porque la idea porque la albahaca le va a dar otro sabor muy fuerte que esto es indio los indios le ponen cilantro mira en una besa tal vez no se podríamos hacer la prueba lily de ponerle un poquito de semilla de cilantro molida en polvo oye lo está listo en la olla mágica o en olla normal no yo lo voy a hacer en la olla normal lo voy a hacer aquí en la placa de inducción en la olla normal porque porque si no más papá papá así así lo hago así lo hago siempre a la antigua lo que pasa es que lo que pasa es que se hacen dos tandas entonces por eso que es importante por eso que decidí no hacerlo la lista ya porque primero hay que cocinarlo después hay que molerlo o licuarlo y después hay que volver a cocinarlo ya y yo además tengo una idea loca que se voy a comentar después que voy a hacer en fin empecemos yo lo voy a hacer en la termo mix y después les cuento bien ah ya eso se ve bien ahí no es cierto no es mucho ya entonces perdón yo noté los crutón que no estaba en la receta parece si los crutones los crutones les voy a mostrar después cuando ya la sombra se esté haciendo ahí les voy a mostrar como los hago yo que me quedan exquisitos en la era entonces voy a partir por prender esta cosa a ver si me acuerdo cómo se prende ya ahí le voy a poner en 180 grados no muy fuerte nosotros nosotros no hacemos nada por mientras no yo voy a calentar es que si hay lo que pasa que vamos vamos a ir haciéndolo así mira voy a cortar y voy a tirar a la olla ya voy a partir por pelar la zanahoria porque a mí me gusta la zanahoria pelar entonces hay que hacerlo sabino si por eso la olla al mismo tiempo es que aquí me ayudaron mandé un whatsapp desde la oficina y me tenían todo listo en todo caso salía buena cuarentena buena cuarentena yo les había pedido que tuvieran todo listo porque pero yo no lo tuve todo listo porque no lo tuve todo listo pero perdón tú estás calentando la olla con aceite entonces mira ahora voy a picarla porque le va a ir echando las cosas sabino no la voy a picar muy grande porque como lo como muy chica tampoco porque como lo vamos después lo vamos a pasar por la juguera da lo mismo después ese detalle tenéis que pasarlo y corta infinito tiene que ser por la pasada por la juguera tiene que por la licuadora tiene y Felipe una consulta eh los tomates qué pasa si los pelamos son quedan mejor no sé no estoy diciendo ahora es como receta para otra vez sabes lo que pasa Félix que como lo vamos a pasar por la juguera bien pasado da lo mismo si lo pelar yo no si no si no lo fuéramos a pasar yo lo pelaría perfecto pero yo la he hecho esta esta sopa la he hecho un montón de veces y nunca he tenido problemas con con dejar el el tomate sin pelar tengo tengo el el apio y ahora le voy a echar le voy a echar el jengibre que lo estoy pelando pero no se lo voy a echar todo lo voy a echar para que no quede muy pasado eso le voy a echar eso nomás ya le echaste la zanahoria y los apios sí claro la boya la tenés con aceite o no sí por supuesto un poquito aceite de oliva el jengibre lo picamos así no es cierto salí en rodaja y lo piqué en rodaja porque acuérdate que lo vamos todo se va a a ti razón así que da lo mismo no hay para qué sacarse la mugre aquí trabajando de más picando fino y todo eso entonces tenemos la zanahoria y el jengibre entre la boya y el aceite y el apio a fuego lento a fuego medio alto o sea como quien diría tres cuartos medio alto no es ni medio ni alto está en la mitad tres cuartos pero estás sufriendo si lo estoy sufriendo lo tengo a 180 grados en mi placa ya entonces aquí lo único que hay que hacer es que no se les arranque rápido ya eso entonces lo único que vamos a hacer es freírlo un poquito para que tome color y para que el aceite se infusione con el sabor de jengibre ya entonces cuando estamos haciendo un pequeño sofrito ahora tomate en esta época se puede conseguir tomate bien maduro miren que está en rojo esto es la idea que esté bien maduro félix ok aquí estoy perfecto me querías hacer una pregunta félix no ninguna fue solo el gesto técnico ok entonces creo que básicamente esta espérenme que me estoy cortando mucho la cabeza esta sopa básicamente que es lo que es sofreír los aromáticos que serían la zanahoria el jengibre y el apio fíjense que no lleva cebolla importante no lleva cebolla ni lleva ajo más que un poquito después al final ok sofreír los aromáticos para que se se suden y para que suelten su sabor y que se yo a continuación le vamos a echar los tomates picados pero fíjense los vamos los vamos a echar picados pero sin agregarle líquido y los vamos a cocinar ok ¿puedo preguntar algo? por favor lo que pasa es que tú dices tomates bien maduros acá no hay no es fácil encorchar tomates bien maduros se pueden hacer con tomates en tarro yo creo que sí pero no sé si será lo mismo Lili ¿por qué? ¿pueden ser más sabrosos? mira la verdad Lili tienes razón lo sé porque yo nunca lo he hecho con tomate en tarro ahora siempre usa el tomate que haiga y si está un poquito perdón no importa pero no lo he hecho nunca habría que hacer la prueba en una de esas si tú lo haces con tomate en tarro cuéntanos yo creo que no que no el sabor es distinto es otra cosa ok no sé cómo explicarlo pero yo he hecho yo hago salsa de tomate por ejemplo el otro día que hice el rumano hice la salsa con el tomate fresco porque cuando hago cuando hago pizza y hago la salsa con el tomate cocinado o el tomate de tarro el sabor es distinto ya ok no ya perdón espérenme que voy a terminar rompiendo esta fuente tiramos los tomates o no compañero camarada por favor camarada también tiramos los tomates ahora los voy a picar y los vamos a tirar camarada sacamos el pedúnculo ya sacamos el pedúnculo si fijaron cómo yo lo hago no no vieron cómo yo lo hago deberé tener las dos cámaras siempre estoy sí estoy lo que pasa es que no tengo trípode para la segunda entonces eso es lo que me complica y los voy a cortar en cuatro los voy a cortar en cuatro ya si salen más grandes los corto en seis ahí ok destacamos el pedúnculo ahora obviamente que en alguna receta sobre todo en la zona de cashmere le ponen ají porque los indios les gusta mucho comer todo son como los mexicanos le ponen ají a todos pero yo no le yo no le pongo no me gusta ok ahora vamos a dejar esto que se cocine un buen rato hasta que los tomates estén hechos vamos a tapar la olla ¿por qué la vamos a tapar? porque no queremos que se evapore el líquido queremos que todo el jugo de los tomates se quiera ahí en la olla ¿cómo hago yo los crutones? he hecho varios experimentos en cuanto al tamaño del crutón porque con con mi hermano tenemos algunas diferencias de opinión al respecto a él le gustan a él le gustan diminutos a mí me gustan grandes así que ¿marraqueta? sí con marraqueta añeja que tengo aquí una de un par de días ¿y los que tenemos pan de molde? un centímetro por un centímetro ¿ya? ¡anchita! ¿hacemos uno solo con uno alcanza o cuántos de estos? mira Sabino yo voy a hacer estas dos marraquetas estas dos pedazos de marraquetas las voy a hacer para que tú veas la cantidad o sea yo creo que una una torreja de pan de pan de molde es como la nada misma yo haría por lo menos seis o cuatro o sea porque a mí me gusta ponerle si le voy a poner crutones me gusta ponerle ¿ya? entonces ¿cómo lo hago yo? tomo la marraqueta la pongo así la corto por la mitad así ¿se fijan? ¿ya? después la pongo en un normal y también la corto por la mitad y aquí entonces yo lo hago como de un centímetro y medio que para mí es el tamaño ideal ¿ya? 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 entonces este esta es la fuente que yo uso para preparar las cosas para la air fryer aquí estoy cortando la otra igual un centímetro y medio un poquito más de un centímetro ya listo ¿los tiráis a dónde? ¿en una en un bol o nomás o en el sartén? aquí en la fuente en este en este bol ¿ya? ahora voy a revisar esto le voy a bajar un poquito eso eso rico ya le bajé un poquito el fuego bajen el fuego a medio a la olla ya para que no se pegue entonces ahora tengo aquí los crutones lo que voy a hacer déjenme dar vuelta a la cámara para poder apuntar para allá ahí está la air fryer con la toalla no va encima entonces la voy a precalentar a 200 grados la voy a calentar 3 minutos ¿ya? la voy a precalentar 3 minutos a 200 grados y mientras tanto voy a dar vuelta la cámara para acá a los crutones ya ok te espero tengo mi aceite en aerosol aquí ya con mi bombita de aerosol para el aceite ¿de dónde sacaste eso? lo lo compré en Estados Unidos cuando vivía allá me lo traje sí mira es un verdadero spray es fantástico ¿y entonces cómo se llamaría? yo le llamaría oil pump yo uso aceite de oliva y le pongo para que le quede una pequeña película no sé si alcanzáis a ver ahí les queda como una película de aceite ¿ya? entonces ahora esto lo voy a poner en el canastillo que ya está precalentado obviamente sin que se me caigan al suelo ¿ya? lo muevo un poquito lo pongo y le voy a poner 5 minutos ¿a cuánto? a 200 a 200 de nuevo sí sí hoy día estoy haciendo marraquetas y está todo lleno de harina por acá ya ¿te quedaron buenas? ay qué horroroso Lili qué tan es rápido de hacer oye entonces en la air fryer le puse 5 minutos a 200 grados a los a los crutones ¿ok? la receta dice después cuando armemos la crema que hay que echarle agua lo estuve pensando harto entre echarle agua o ponerle caldo de verdura y la verdad es que no 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 sé en principio había pensado ponerle caldo de verdura pero después pensé que agua iba a ser demasiado ponerle gusto a otras verduras entonces decidí que igual lo voy a hacer con agua ¿ya? ¿qué cantidad de agua se le pone al gusto? ¿por qué? hay gente que le gusta la sopa más líquida hay gente como yo que le gusta la sopa más cremosa ok los tomates les quiero mostrar es más fácil tomar la cámara se fijan que ahí no lo voy a acercar mucho para que no se se empañe no se empañe pero que el cable ya ahí ¿se fijan como están cosidos? ya rojito entonces ahora voy a echar voy a echar esto acá con mucho cuidado ahora uno de los secretos importantes de la cocina india es que cuando ellos hacen una salsa y la pasan por la juguera si es una juguera normal esa que tiene todo el mundo en la casa no de la tipo industrial como la que yo tengo se pasa por lo menos dos minutos en la mía como ya les he dicho antes se puede pasar por un minuto o cuarenta y cinco segundos y el mismo efecto ok pero lo importante es que quede una verdadera crema y que no haya necesidad de colarlo de la air fryer tiene tanta fuerza que la destapa entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es preparar el aliño ¿para dónde estoy apuntando esta cosa? me estoy apuntando a cualquier parte ya ahí ahí se ve bien entonces ¿qué va a hacer el aliño? el aliño va a ser aceite va a ser las semillas de comino eso y le voy a poner nada más que porque no tengo fresco esto también es una locura le voy a poner semillas de cilantro ¿y las semillas las vas a machacar? es que ya la tengo molida ya la molí tengo semillas de cilantro molida las semillas de comino no las voy a moler se dejan enteras ya ¿y si las de cilantro las tenemos enteras las podemos dejar enteras? sí o las puedes moler un poquitito pero así apenas porque son muy grandes son globitos grandes ok entonces voy a aprender esta cosa en en medio alto mucho en 180 grados en la misma olla se fijan por eso te quise usar esta olla porque así lo mismo un poquito de aceite y vamos a freír vamos a freír las semillas de comino hasta que empiecen a brister como a explotar y ahí es donde empiezan a soltar su maravilloso aroma pero ¿las vamos a tirar con aceite o las tiramos como la otra vez así nomás? no aquí es con aceite las vamos a freír queremos freír ya le vamos a poner un poquito de de ajo en polvo ya este es el que ahora están vendiendo en la tienda esa que les comentaba el otro día yo que este es de Encosco ya un poquito una pizca ya entonces vamos a dejar las semillitas se van a tostar y se van a se van a abrir como florecer y listo entonces estamos en condiciones de volver a la olla la crema el olor a comino me fascina y ahora le voy a poner sal ok una consulta Luis Felipe ¿tienes el comino y el ajo? sí en el aceite ok le voy a sacar que está saltando mucho sí yo sé me está reclamando que saqué que saqué la olla ya ahí la voy a volver y la voy a bajar la temperatura para que no salpique tanto entonces se fijan ahora está está hecha una crema y ahora entonces uno le echaría un poquito de agua para aguarla un poco los crutones terminaron miren qué cosa más linda miren qué maravilla de crutones hay que echarle la pimienta también se la he hecho directo al tomate o le he hecho el cilantro ahora ahora y el cilantro hay que echarle el cilantro también yo no le eché porque se me olvidó porque no tenía y le voy a poner ahora un poquito de apenas de semilla de semilla de cilantro entonces lo que lo que tienen que hacer es cuando empiecen la segunda pata calientan el aceite en la olla y le ponen le ponen el la semilla de comino el cilantro y el el ajo en polvo unas pizcas de ajo en polvo y la sal para que quede al gusto ¿ya? y si ustedes se fijan la sopa queda un color anaranjado más que color tomate queda un color como de zanahoria es bien interesante ya ahí le puse la sal y ahora le voy a poner la pimienta ¿a la olla ya le echaste el tomate? sí el comino se fríe ¿qué? un minuto dos minutos máximo ¿me llaman un ratito Jesús? ya un uso más para el play sí yo hago pero nosotros somos le damos duro la sopa en esta época y todos los días estoy haciendo los los crutones ¿se fijan? ¿la sopa ya se nos puede pasar con tanto fuego? no no pero se lo podéis cortar si así ya está lista entonces le vamos a poner unos crutoncitos ya y vamos a hacer trampa aquí voy a hacer trampa no tengo no tengo cilantro pero tengo perejil así que le voy a poner una una ramita de una ramita de perejil de adorno ¿se fijan? ahí entonces miren qué cosa más linda quedó eso ya ahí está precioso perfecto le voy a sacar la foto y vamos a hacer el último repaso para que todo el mundo le quede claro cómo es este tema voy a apagar voy a apagar la olla la voy a dejar tapada para que no se enfríe y después voy a hacerla al borde entonces ¿qué fue lo que hicimos? primero primero picamos todo y primero salteamos los aromáticos ¿qué aromáticos? la zanahoria el apio y el jengibre fresco la raíz de jengibre fresca lo salteamos bien salteado en el aceite de oliva a fuego medio alto una vez que eso tomó color o una vez que en realidad estuvieron sudados el sofrito le echamos los tomates y los dejamos que se cocieran en ese aceite aromatizado con esos aromáticos ¿ya? y los dejamos ahí no sé ocho minutos más o menos de haber sido ocho o diez minutos hasta que los tomates uno los ve al tiro porque como que se empiezan a deshacer ¿no es cierto? y cuando están bien cocidos se deshacen tomamos eso y lo echamos en la juguera y lo pasamos y lo pasamos para que quiera una crema sedosa por lo menos dos minutos a velocidad máxima en la juguera ¿ya? una vez que eso estuvo listo tomamos la misma olla pusimos un poco de aceite pusimos la olla en el fuego y el fuego medio no medio alto sino que medio y calentamos el aceite y una vez que el aceite estuvo caliente le echamos las semillas de ah justo llegó el probador ven a probar esto por favor le echamos las semillas de silán de comino le echamos el cilantro picado unas un poquito de ajo en polvo unas pizcas de ajo en polvo sal y pimienta negra recién molida y dejamos que el que las semillas de comino se fieran cosas que se abran en general todas estas semillas como el comino como el cilantro y todo ese tipo de semillas cuando uno lo fríe pum a diferencia del otro día que lo hicimos en seco aquí la idea era freírla para que se abrieran ¿ok? que no le enfrie ya y una vez que estuvieron las semillas fritas y se abrieron echamos el tomate licuado y le agregamos la cantidad de agua para darle la consistencia que queramos a la sopa y lo dejamos que se calentara un poquito de nuevo ¿ok? ya está listo ya pues entonces nos vemos la próxima semana ¿ya? muchas gracias estaba muy rico muy rico ojo que la vamos a hacer en la instapot que estén todos bien la vamos a hacer en la instapot ah ya perfecto listo vale un abrazo que estén bien gracias adiós gracias